Estamos visitando Típicus, este nuevo parque de agua que tiene el Partido de la Coste y acá las chicas disfrutando. ¿La primera vez que vienen o ya en estos días habían estado anteriormente? No, la primera vez. ¿Cómo estuvo? Bien. ¿De qué juegos se acaban de tirar? De los bombones. ¿Cómo fue la experiencia? Estuvo muy bueno. ¿Probaron alguno de los otros toboganes? Sí, probamos y estuvieron muy buenos también. ¿Es una buena opción para los que viven acá en la costa, tal vez cortar en el trabajo y venirse acá a la tardecita? La verdad que sí, 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 sí. Aparte está cerquita, fácil llegar, práctico. ¿Ahora qué juego sigue? Y ahora creo que unos mates y después seguimos con los toboganes. Bueno, más tranqui. Tranqui, seguro, sí. Relajar, hay que relajar. A seguir disfrutando. Dale, gracias. Gracias, hasta luego. Estamos con Sandra y con Enrique que están disfrutando de Típicus. Cuéntenos, ¿de dónde son? Somos de Loma Arbosa, de Provincia de Buenos Aires. Vinimos hoy y la verdad que nos preguntamos, nos recomendaron, nos dijeron varias alternativas. Pasamos, entramos y la verdad que nos gustó, más para ellos por los peques que disfrutaron esta pileta y muy lindo, muy lindo. Muy cuidado, muy cuidado. Nos pareció muy bien la distribución de los lugares, de los espacios. La verdad que muy lindo. Bien, ¿le parece que es un lugar para recomendar entonces? No, totalmente, totalmente. Recién estuvimos tomando un jugo ahí, realmente parece el Caribe, me parece, acá adentro. Está muy bueno y los chicos se re divierten. Está muy piola, realmente. Bueno, uno piensa en los chicos, pero también un poco en uno, ¿no? A ver, ¿de qué manera se puede disfrutar la gente más grande de este parque? Mirá, justamente no iba a la piscina, a la otra piscina a tomar sol.